¿Qué es la reunión de los representantes legislativos? En el caso puntual mío, en la cartera que yo represento, se abordaron todos los temas de seguridad del departamento, nos pusimos inmediatamente a trabajar y a dar respuestas. Bueno, la verdad que ha sido una reunión muy interesante con todo el departamento de San Martín. Siempre nosotros tenemos estas reuniones para poder ir avanzando en las problemáticas que tiene cada departamento, cada localidad, y de esa manera es como armoniosamente el gobierno en conjunto con los intendentes y los legisladores podemos ir resolviendo los temas. Hemos hablado de muchos temas, la verdad que la reunión ha sido larga, pero hemos aprovechado mucho sobre todo para contarle un poco de los planes del gobierno de la provincia, de los operativos que estamos haciendo en el interior con todo lo que es hoy en tu pueblo, que es muy bueno y que a ellos necesariamente les viene muy bien. Así que hemos coordinado tareas, hemos avanzado en algunas cosas y también ha aprovechado mucho el Ministro Freysi para contarle los nuevos planes. Él se está juntando en todos los pueblos y nosotros estamos a punto de anunciar 11 planes que tienen que ver con la producción en toda la provincia. Plan pastura, plan toro, plan sanidad, el fomento, el plan de fomento a los pequeños medianos que lo queremos hacer ahora ya con una unidad productiva, trabajar con las escuelas agrotécnicas de toda la provincia. Bueno, son 11 planes que los vamos a anunciar la semana que viene. Contarle a todos los intendentes, hablar cómo lo vamos a organizar para que llegue a cada rincón de cada departamento. O sea, es muy abarcativo, muy general y queremos llegar con todo sentido desde el punto de vista de producción a todos los lugares y a todos los rincones. Por eso la reunión es juntarnos los ministros, también participó el Ministro de Seguridad que se habló del tema de seguridad de cada lugar, para poder abordar cada uno de los temas y buscar una solución inmediata coordinada con los representantes que tenemos en cada uno de los pueblos. Porque es una manera de trabajar en equipo y que el ciudadano tenga lo más rápido posible la solución. En el aspecto productivo, bueno, tenemos una política nacional que nos tiene agobiados permanentemente, principalmente al pequeño y al mediano, al pequeño comercio, al pequeño productor, a la pyme. Así que vamos a lanzar, vuelvo a reiterar, la semana que viene, a lo más tarde del martes, una batería de medidas y planes apuntados a ese sector para trabajar con el arraigo, que realmente se queden trabajando, articular el tema de las ferias con los productores a través de Sur Puntano. Bueno, un montón de medidas que tienen que ver con generar trabajo y que el consumidor pueda tener un producto más accesible.